Hemos hablado aquí de los ocho policías estatales retenidos desde el jueves en Frontera Corozal en Oconsigno, Chiapas. Ayer estaba justo platicando con la esposa de uno de estos policías, con Aurora Trinidad, cuando me dijo en la línea, en vivo, que estaban ya por liberar a los policías. En la noche estuvimos con ellos en televisión, con los familiares que los estaban esperando porque el traslado era largo, pero resulta que no los liberaron, Aurora. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó con tu esposo y con sus siete compañeros, Aurora? ¿No los liberaron? No, pues hasta el momento no nos han liberado. Acá quiero aprovechar tu medio para pedirle al gobierno que ya llegue a un acuerdo verídico con estas personas para que puedan liberar a nuestros familiares, ya que los necesitamos que ya regresen a casa. Queremos saber si están bien. ¿Quién les informó ayer que los iban a liberar? Me decías que se habían estado enterando por redes sociales, por Facebook, pero ¿hay algún funcionario oficialmente? No, 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 ninguno, ningún funcionario, pero de la manera más, no sabemos nada, de la manera más, así que más, como se dice, más normal, pedimos acá en tu medio que el gobierno pues ya le haga caso a estas personas y que se pongan de acuerdo ya para que puedan liberar a nuestras familias. Yo ayer me llegó la información de los compañeros reporteros que habían establecido una mesa de diálogo y que habían acordado poner seguridad ahí en esta zona de frontera corosal donde están retenidos los policías y que los iban a liberar. ¿Cuáles son las verdaderas condiciones, Aurora? Pues desconozco, desconozco cuáles son las condiciones. Nosotros nada más sabemos que nuestros familiares están allá, todavía aún retenidos, pero desconozco las condiciones que piden nuestras personas. Solo sabemos que está en manos del gobierno solucionar este problema. Ni siquiera saben cómo los están tratando, cómo están ellos. No, pues desconocemos cómo se encuentran. En este momento desconocemos cómo se encuentran. Bueno, pues como te vuelvo a repetir, pedimos de la manera más atenta acá por tu media que el gobierno haga caso a estas personas para que ya liberen a nuestras familias. Pues ojalá, retenidos desde el jueves, Aurora. Así es, desde el día jueves hasta el día de hoy. Bueno, pues ojalá que el gobernador, que alguna autoridad escuche, porque además saben dónde están. Sí, así es. ¿Están en la comandancia? Desconocemos, nosotros sabemos que están en frontera corosal. En frontera corosal. Bueno, retenidos por pobladores. Por los pobladores de este lugar. Bueno, Aurora, pues muchas gracias. Gracias y volvamos a platicar, por favor. Ojalá que haya novedades en el transcurso de esta tarde. Gracias.